¿Cómo evitar el uso de desechables para transportar y almacenar nuestros alimentos? Bueno, a continuación te lo explico. Tefal cuenta con la línea Master Seal Fresh, que mantiene los alimentos hasta dos veces más frescos. A diferencia del resto, los empaques en sus tapas son sellados por co-inyección, evitando que se desprendan y entren bacterias o residuos de alimentos. Son tan seguros que incluso cuentan con un certificado para guardar y conservar la comida de los bebés. Sin embargo, si lo que necesitas es un contenedor para llevar al establecimiento, surtirte y simplemente llegar a casa y calentar, la línea Master Seal Tugo es la ideal. Cuenta con compartimientos donde cada uno de los ingredientes queda por separado. Esto facilita el hecho de que si alguno de los ingredientes tuviera que ser calentado, simplemente basta con separar los compartimientos y llevar al horno de microondas. Son prácticos, 100% herméticos, con gran diseño y libres de BPA. Ayudemos al planeta, comamos sano y conservemos mejor los alimentos.